... Mario, buenas tardes. Lamentablemente tenemos que informar sobre un accidente trágico donde perdió la vida una mujer. Como ustedes pueden ver en la imagen, este colectivo de la línea 158, interno 49, de la empresa El Puente, venía ingresando a este sector de paradas de diferentes líneas de colectivos y justo estaba cruzando esta mujer de alrededor de 70 años por lo que pudimos averiguar y el chofer del colectivo comenzó a tocar bocina y lo que dice el chofer es que la mujer quiso ganarle al paso del colectivo, tropezó, cayó sobre el asfalto y lamentablemente fue arrollada por este colectivo. No queremos mostrar mucho porque las imágenes realmente son muy violentas, la mujer todavía está debajo del colectivo, está toda la zona vallada, hay mucho personal policial, se han realizado diferentes peritajes, ya hay una grúa de la empresa que seguramente en algunos minutos va a retirar el colectivo de aquí. Lo que no vemos es todavía personal de la policía preparada para estos casos para rescatar, sacar a la mujer que se encuentra, como te decía, debajo del colectivo. Una zona en la que circula muchísima, muchísima gente, esta de Lanús es la que está pegada a la estación, aquí convergen muchas empresas de colectivos locales y es mucha gente la que circula y cruza por este lugar. Hoy, no muchas, sino durante la semana, cuando en un día normal, cuando se trabaja y demás, la gente es muchísima la que cruza por aquí hoy, es poca, como podemos apreciar. En esta zona de Lanús, justo en el cruce de la calle Hipóliterigoyen, la avenida Hipóliterigoyen, que va hacia Capital Federal, y la calle 25 de Mayo, que es una calle muy comercial, y la gente llega hasta aquí desde ya para tomar el tren, para tomar las diferentes líneas de colectivos, para ir a los centros comerciales, tanto del lado oeste como del oeste. Es una zona donde hay muchísima, muchísima gente, y lamentablemente, esta mujer cruzada por este lugar, no advirtió que estaba ingresando este colectivo de la línea 158, y como te decía, el chofer advirtió el cruce de esta mujer, le tocó bocina, la mujer quiso ganarle al colectivo, tropezó, cayó, y lamentablemente fue arrollada por este transporte público, Mario.